Hola a todos, soy Carlos Gracia de Efficient Training. Hoy os voy a enseñar tres ejercicios con balón medicinal para que mejoréis vuestra potencia y vuestra explosividad. Recuerda, enterna movimientos y no músculos. ¡Vamos a por ello! Ok, pues vamos a por el primer ejercicio. Es un ejercicio, como ya os he dicho, con balón medicinal que te va a ayudar a ganar potencia, ¿vale? Porque tienes que crear fuerza, pero también tienes que hacerlo con velocidad. Entonces, el primero, cogemos el balón medicinal y lo que intentamos hacer es, desde esta posición voy a rotar mi cuerpo y voy a lanzar el balón todo lo fuerte que pueda. Intento que lanzarlo, que salga en una posición recta, ¿vale? Intento que sea lo más recto posible. Que no haga, bueno, que no sea flojo y que no haga como una parábola, ¿vale? Lo que me interesa es crear fuerza con todas mis piernas y con toda mi zona media para mejorar luego la potencia a la hora de esta rotación que la puedes transferir a los movimientos de la pista, ¿vale? Por ejemplo, estás haciendo bote y arrancas, ¿no? Pues ahí, para mejorar esa impulsión. ¿Vale? Entonces, cogemos el balón medicinal. Lo que yo voy a hacer es, desde esta posición, cargo el peso un poco hacia la pierna de fuera y voy a rotar y voy a lanzar aquí, ¿vale? ¿Sí? E incluso lo que puedo hacer es, la pierna esta puedo rotarla hacia adelante, ¿vale? En cada repetición tienes que descansar un poco porque lo que estamos haciendo aquí es entrenamiento de potencia, por lo cual no me vale que lo hagas súper rápido y que te fatigues mucho porque cada repetición tiene que ser al máximo. De hecho, cuando tú veas que pierdes velocidad en alguna repetición, no hagas más, ¿bien? Porque si no, el entrenamiento no es efectivo. Por supuesto, hay que hacerlo hacia los dos lados para trabajar la potencia en las dos direcciones. Bueno, este ejercicio es para mejorar la potencia en la impulsión un poco más en el plano horizontal, ¿vale? Lo que me interesa aquí es estar simplemente un paso hacia atrás, cargo el peso hacia esta pierna, la de atrás y luego voy a descargar hacia adelante, haciendo una impulsión, ¿vale? Con mis brazos y con mi cadera a la vez, ¿vale? Es importante que la extensión de la cadera sea buena porque eso luego te va a ayudar a ser mucho más explosivo en la pista, ¿vale? Entonces, bueno, lo coloco aquí, voy para atrás. Como siempre, ya sabes, entre cada repetición descansa porque tiene que ser al máximo. Bueno, este ejercicio es para mejorar más tu potencia, sobre todo el tren superior, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, te vas a tumbar, pones el medicinal con la extensión de brazos completa y lo que intentas hacer es, coges aire y luego lo aguantas, te das con el pecho, o sea, con el balón en el pecho y luego sueltas a la vez que intentas hacer toda la fuerza posible y fíjate que tiene que ser de forma vertical porque si no lo haces bien, se te va a ir el balón hacia los lados, ¿vale? Y como antes te he dicho, cada repetición, luego tranquilamente coges otra vez el balón, descansas, subes, te preparas, te concentras y vuelves a hacerlo. Eso es muy importante. Cuando veas que pierdes mucha altura, ahí tienes que parar el ejercicio porque nos interesa que sean pocas repeticiones pero de mucha calidad. Si ves que puedes hacer más de 10 repeticiones manteniendo esa altura y esa potencia, tienes que subirle el peso porque es insuficiente, ¿vale? Entonces, como he dicho, desde aquí cojo aire y lo que voy a hacer es, voy a bajarlo y luego desde aquí hago fuerza, ¿vale? Desde el pecho hacia arriba intento que suba lo más de esto posible. Aguantas, descansas. Bueno, entonces, como te he dicho, será importante trabajar la fuerza pero también es importante que trabajes esa capacidad de crear potencia, ¿vale? Que al final tienes que crear esa fuerza pero de una forma lo más rápida posible porque al final eso es el baloncesto, son acciones cortas y donde necesitas una velocidad máxima. Bien, entonces, estos ejercicios pueden ayudarte el primero para el tema de la rotación del cuerpo que es muy importante para los movimientos sobre todo de cambios de dirección, como te he dicho al principio. El segundo para toda la fuerza que tienes que hacer en el plano horizontal, ya sean las salidas o pueden ser también pases, por supuesto. Y el tercero para ganar explosividad del tren superior puro, que es muy importante para las acciones sobre todo de lucha, ¿vale? En el baloncesto, ya sabes, pues siempre hay bloqueos, tienes que proteger el balón, tienes que meter canasta y siempre habiendo un contacto con el adversario. Bien, esto es muy importante, sobre todo para los jugadores que jugáis con categorías superiores, bien, que esto lo obvio mucho, jugadores jóvenes que necesitan un poco más de fuerza en su tren superior para aguantar esos contactos. ¡Gracias!